Pues comenzamos, le damos la bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias pues también a la alcaldesa, concejal de Cultura y concejal de todo el resto que es Conco, que es Cultura y un montón de cosas, yo es que no me lo he aprendido. Y bienvenido a todos los miembros del MOCAM, miembros de este colectivo precioso que hace esta tarea y a todos los que han querido acompañarnos en este día. Decirles que este proyecto se inicia, desde hace mucho tiempo estaba en la mente, en el deseo de hacer un trabajo serio, un trabajo que quedara constancia de esto que consideramos nosotros como un patrimonio de nuestro pueblo, puesto que está en la memoria colectiva de este pueblo, siempre desde pequeñito oíamos hablar de la Comedia de Reyes y tuvimos la ilusión de ponerla, significarla nuevamente. Y entonces pues el MOCAM hizo un trabajo de unos cuantitos años para recopilar y en su momento ya se pudo recopilar y si no me equivoco allá por el año 88 pues se puso en escena, se pudo celebrar. Para nosotros ha sido muy importante, era como una tarea pendiente de hacer, de hacerla bien, de que quedara constancia durante varios años. Tuvimos la suerte el año pasado, si recuerdan, que se restauró el armonio y conseguimos hacer una pequeña publicación también y Alejandro, que nos acompaña aquí, pues le comenté, digo, bueno, ya tenemos el patrimonio de la música, ahora tenemos que hacer algo, ¿eh? Saben, los que me conocen saben que era un guineo, hacer algo con la Comedia de Reyes. Y este niño fue el primero, dice, pues bueno, cuenta conmigo. Y cuenta conmigo fue que iniciamos la tarea. Y en esta tarea, por supuesto, ha estado Paco Rodríguez, presidente del MOCAM, ha estado Regina Hernández también, como secretaria, y del MOCAM. La verdad es que incluso muchos del colectivo ni se enteraron, pues fue durante la pandemia. Y dijimos, oye, vamos a intentar ponernos en marcha. Hace un par de años que se lo había dicho a Nacho también, habíamos comentado, la necesidad también a Grimaneza, en su momento, y estaba pendiente. Pues hemos ido contando con ellos. Yo creo que en este trabajo, según se empezó a caminar, se empezó a grabar, a hacer el trabajo de campo, nos fuimos sorprendiendo de todo lo que había ahí y de toda la sabiduría que había escondido. Sentíamos la necesidad ya no solo de que dara constancia en el libro, sino lo que estábamos, que la grabación quedara. Pues, en ese sentido, creo que ha sido un trabajo bastante laborioso durante mucho tiempo. La intención fue presentarla a principios de diciembre, coincidiendo con las jornadas de tradición. Fue imposible, porque se fue retrasando, veíamos que no se llegaba. Y, bueno, desde un principio se contó con la subvención del ayuntamiento, que siempre subvenciona esas jornadas de tradición del Mocán. Y le planteamos, oye, no se va a poder celebrar, ¿podríamos coger este fondo para este trabajo? Nos dijeron que sí, pues, fabuloso. Ese trabajo ahí está. Yo quisiera que fueran conociendo un poquito a quién ha trabajado, porque en ese trabajo ha tenido como resultado dos cositas. El libro que presentamos y el documental, que lo vamos a visualizar después al final. Y junto en el libro tenemos la suerte de que aparece un código QDR, creo que se dice así, donde escaneando podemos tener el documental también. O sea, que lo hemos modernizado. Está subvencionado. Hemos pensado tener un precio simbólico, porque la edición son de 100 libros y se nos va a quedar corta. Entonces, vamos a tener que volver a reeditarlo. Y con esa idea se hace. Entonces, yo le daría la palabra en este momento a Paco y Regina, que hablen de hicieron el trabajo de campo. Puedes coger cómo fue esa pequeña experiencia, sin liarnos mucho. Buenas tardes. La experiencia fue empezar a grabar un día que estábamos ahí ya de estar en casa con el tema de la alarma y todo esto. Nos fuimos primero a Juanito Martín, con un cassette así pequeñito de mano. Y cuando se nos ocurrió que grabamos aquello, pensamos, se puede hacer algo mejor. Entonces, por ahí empezamos a entrevistar a unas 17 personas, que es lo que está en el documental. Y con la sorpresa de que nos encontramos, que fuimos a casa de Emiliano, por ejemplo, a entrevistar a Antonio. Y me aparece el padre diciendo que él había hecho un papel con 15 años de guardia del palacio. Y así, con un montón de gente que te iban con tanta gente por la calle. Yo también había participado, yo también estuve. Y la verdad que lo único que tengo que hacer es, que quiero decir, es darle la gracia a toda la gente que han participado, que nadie ha puesto ninguna pega. Son muchos los que se quedan detrás, porque es mucha gente la que han pasado durante tantos años por el auto de Reyes. Pero que están reflejados tanto en el libro como en el documental. Solamente darle la gracia y no quiero casarle mucho, porque el documental dura casi una hora. Vale. No hagas mucha publicidad, por si acaso. Bueno, yo no sé si, Regina, querías comentar algo ahora de la experiencia también de… Porque hay que decir… Bueno, díselo todo. Un poquito lo que decía Paco, que empezamos como entrevistas abiertas, ¿no? Y cuando fuimos entrevistando a la gente, pues veíamos que había más, que había que grabar y la sorpresa de lo que se va a ver en el documental, ¿no? Y un poquito eso, que son entrevistas que no están estructuradas y de ahí, pues, la diversidad. Bueno, gracias. Como les decía antes, quien se aportó la parte de investigación histórica y puso también entusiasmo fue Alejandro. Él hizo la introducción histórica. Él es… No sé si te voy a decir toda la… Bueno, él nos restauró lo más grande para nosotros, para Mogán, que ya quedó vinculado a Mogán, que hizo la restauración del armonio. Él ha estudiado música y sigue estudiando. Y también está estudiando en el Centro Teológico, con lo cual hay una vinculación, pues, quizá más estrella con nosotros, ha sido a través del armonio. Y de ahí, pues, el trabajo de hacer la introducción histórica, él se ofreció, la ha hecho. Y, aparte, no solo eso, sino también que en las aportaciones a este trabajo, ha creado la música para el auto sacramental, para interpretar la música en vivo, en directo, con el armonio. Y creo, si no me equivoco, pues, alguna cuerda más. ¿Quieres decir alguna cosita de esa aportación? Vale. ¿Las aportaciones? Sí, o del artículo que hiciste, de la introducción. Bueno, antes que nada, agradecerlos a todos de que esto haya sido posible, sobre todo a lo que es el Mogán. Está un poco... Ahora, date para acá. Y, bueno, en cuanto a lo que es la introducción histórica, pues, digamos que se hizo un pequeño compendio de los estudios de otros autos de Reyes de Canarias, muy pequeñitos, de Maximiliano Trapero y Navarro Artiles Fernando. Y después, otras pequeñas aportaciones que hice yo, sobre todo a nivel musical, que es lo que vi yo, que más era necesario en todos los estudios, que no había nada de eso. Y, bueno, en cuanto a las aportaciones, pues, la música no es creada de una manera por idea divina, sino todo está en el libro, digamos, justificado, de alguna manera. Cada personaje tiene su melodía, su acompañamiento. Y toda esta música está orientada también a tener movimiento, porque cada acto va a tener una duración y todo esto va a ser, no es una música, digamos, estática de 10 segundos, 20 segundos, sino que se puede alargar y acortar. Y, bueno, no voy a decir más nada, porque si no estoy un buen rato. Bueno, gracias. Hay que decir que mañana, si tenemos al finalizar la misa un concierto, que va a tocar el armonio, va a tocar esta música y algunas cositas más, con lo cual esto, pues, es un regalo. O sea, mañana lo podemos disfrutar en vivo y en directo de la música que se ha creado y algunas piezas más y, sobre todo, del sonido de este armonio, ¿no?, de esta pieza tan importante para nosotros. Y otra persona que ha colaborado con nosotros desde hace años y que, bueno, ya lo consideramos parte de nosotros y le hicimos una petición de que prologara el libro, que hiciera el prólogo del libro, puesto que para nosotros es uno más del equipo nuestro, porque ya son casi 20 años, me parece, pero da la casualidad que es una autoridad dentro del mundo del teatro, en Canarias, y creo que a nivel nacional, por los últimos premios que ha recibido, reconocimientos, y para nosotros es un lujo, es un lujo y me gustaría que, si no leer, no leer todo el prólogo porque está, y entonces vamos a quitar esa ilusión, que lo lean, pues, que nos cuente un piquito también de la obra esta. No, 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 no le voy a leer nada porque si no, entonces, bueno, yo solo voy a hablar con el corazón y hablar con el corazón significa que esta es mi casa y ustedes son mi familia y lo son desde hace muchísimo tiempo. Y yo siempre cuento la anécdota que todos los días 5 de enero, esté yo donde esté en cualquier parte del mundo, yo tengo que venir a Movan. A mí me ha cogido un 3 de enero en Berlín, a mí me ha cogido un 3 de enero en, yo qué sé, en Toledo, y siempre la única exigencia que he puesto cuando he tenido que trabajar en esos sitios fuera es que usted me pone un billete para el 4, para que yo esté el 5 ahí. Y eso siempre se ha cumplido, espero que se pueda seguir cumpliendo. En el prólogo yo solo hablo de lo que, de cómo llegué a Movan, que yo llegué por un tema cultural, históricamente vinculado, y ya luego en el 2020 yo llegué a trabajar a hacer teatro aquí con la familia del Movan y a partir de ahí un día me dice que había un auto de Reyes Magos y que faltaba un personaje. Y yo, pues vamos. Y de ese vamos, de pasé de ser el escribano a ser el demonio que estoy en mi salsa. Se los reconozco, estoy encantado de ser el demonio que entro. Y nada más, aprovechar solo este momento para decirles que gracias, mil gracias, porque la verdad es que el regalo me lo hacen ustedes a mí todos los años. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Y también alguien que es de los nuestros, porque ha participado en otros trabajos con el Mocan, ¿se acuerdan de cuando Pepito Monaga, que nos dirigió la obra, es Josefa López? Fefi, para nosotros. Ella, tengo que decirles una cosa, entre ella y Regina han hecho una obra artesanal, porque el documental no es una productora de televisión ni productora de cine, pues con herramientas muy pequeñitas y le dimos todo un material de muchísimas horas de grabación y tuvieron que hacer el puzzle de ella, manualmente. Yo digo que es una obra de artesanía, ¿vale? Entonces, me gustaría que, Josefa, yo sé que, pero aunque sea la pequeña experiencia y que diga alguna cosita de lo que ha supuesto para ti, ¿vale? ¿No te importa? Gracias. Hola, buenas noches. Trabajar con el Mocan, ustedes saben que yo he trabajado varias veces con ellos. Estoy encantada de que me hayan llamado para hacer este trabajo y para trabajar con ellos. En esto hemos trabajado bastante, porque han sido muchas horas repitiendo, viendo, volviendo a ver, montando. Lo sabe Regina, lo sabe él, porque nos hemos pasado meses, pero yo espero que les guste y no sé qué más decir. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, yo no quiero liarme mucho el documental un poquito denso, que lo podamos disfrutar. Y al terminar, pues vamos a decir dos o tres. Hay muchas conclusiones que hemos hecho desde este trabajo. Un trabajo que queda abierto, queda mucho por trabajar, por investigar. Hemos dado el primer pasito. Pero sí que hay unas conclusiones muy interesantes que los primeros sorprendidos hemos sido nosotros. Y nos gustaría que pudiéramos disfrutar de esta composición que se ha hecho con tantas horas de grabación y con lo que hemos contado, el material que se ha contado. Entonces, vamos a verlo y después damos pie de las conclusiones, damos pie a que si sienten curiosidad, quieren participar en algo, preguntar, lo podamos hacer. Y ya se acercan los reyes, diciendo, vamos, Belén. Así transcurre la obra entre cromas y veras, un año y otro también. Se repite la misma escena. Pasan dos años con otros personajes, pero siempre con la fe puesta en no perder. Podría decir tres cositas, no todas, están escritas para que así se lleven el libro. Incluso está el documental, que lo pueden escanear con el QDR y lo pueden disfrutar un poquito más. Bueno, si tienen alguna curiosidad, que podamos contestarle. Estamos todos en familia, nos hemos quedado… El precio del libro es simbólico, cinco euros. No es cubrir ni siquiera, pero es con la intención, porque está subvencionado. No podemos pedir más, ya que… porque si no el ayuntamiento nos denuncia. Entonces, es para recobrar un poquito de fondo, porque estamos seguros que estos cien se han quedado cortos. Y hay que… hay algunas cositas que queríamos corregir y es una aportación. Y bueno, y decir que el documental, que también que va con el documental, que es una modernidad que nos surgió y es fabuloso. Está el QDR, que… Y ya, pues con paciencia lo pueden ver. ¿Vale? Están las conclusiones, está el prólogo, que les invito a que lo lean, que está precioso. La primera vez que lo leímos tuvimos que leerlo entre tres, porque nos entraba la llantina. El que empezaba tenía que seguir el otro. Y bueno, más cositas. Están ahí los libros, van a estar. Y bueno, si quieren decir algo, aprovechen. Pues nada. Muchas gracias.